Shining Hola soy Catfibio y estamos en un nuevo video con Ivan Hola Estamos en Blacksburg Si porque ya tengo Robux Te gasto un buen y ya empezaste a gastarte un buen 325 Ah pero eso fue en Adomi 300 Robux en Adomi Si pero una pocion de volar para mi unicornio Y ya para mi reno Pero por lo menos el unicornio es legendario Soy lo de Simpsons Es Vamos a trabajar en la pizza Vamos a trabajar en la pizza Añadir mas Añadir masita Después Pues voy a ver que pasee Que paso Ya no puedo poner Voy a agarrar esto Calza de tomate Añadir quesito ¿Donde esta el queso? ¿Donde esta el queso? ¿Cuál es el queso? El queso parece la mayonesa Añadir queso Añadir queso Y añadir jamón Y echo Voy a hacer una misma Añadir masas Añadir dulce de tomate Añadir 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 jamón Listo ¿Estabas cantando? ¿Que? ¿Estabas cantando? ¿No? Hay que hacer un remix de De Excel cantando No, 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 no No hagan remix No hagan remix Katipin cantando No Katipin cantando Katipin Katipin canto en medio de un video No estaba cantando Estaba diciendo que agregarle Por si sabias Añadirle masita ¡Ay no la quité! No No La quité Ya acabamos ¿Añadir masas? El panadero del pan El panadero del pan El panadero del pan ¿Donde llevo la caja? ¿Donde llevo? ¿A ver? ¿A donde la llevo? ¿Como que se acabaron los ingredientes? Que adonde llevo la caja? ¿A donde? Ah, reservacion ¿Verdad? Como así decían ¿Y si yo me llevo o qué? ¡Ay! ¡Ha terminado mi turno! ¡Quiero pizza! ¡Quiero pizza, pizza, pizza! ¡Voy a comprarme una casa nueva, eh! ¡Bye, bye! ¡Era! ¡Me dieron 29 mil! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Está cargándome a mi casa! ¡Yo vivo cerca del centro! ¿Cómo voy a mi casa? ¡De picaz! Oye, yo acabo del training, ¿sabes? Y ya llevo como muchos meses aquí. Y ya sé de la primera. ¡Oh, qué rica! ¡Qué tupic! Oye, tengo mucha hambre. ¡Qué tupic! ¡Qué tupic! ¡Qué tupic! ¿Dónde? ¿En la vida real o en la vida, en la vida falsa? En la vida falsa, de segura. ¡Pues estamos en blocks, por mí! ¡Ah, ya tengo hambre! ¡Estoy aburrido! ¡Estoy aburrido! ¡Ya también! ¡Ah, no! ¡Y ahora tengo! ¡Estoy hambriento! ¡Oye, estoy afectada! ¡Estoy afectada! ¡Estoy afectada! ¡Estoy afectada! ¡Estoy afectada por una manzana! ¡Por mí hay evo! ¡Ja, ja, ja! ¡Carmenovirus! ¡Yo no hago el virus! ¡Yo no hago el virus! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se va el virus! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojalá pudieras ver mi pantalla! ¡Estoy aburrido! ¡Ya te estoy con energía! ¡Wow! ¡Pó palapa loco! ¡Pó palapa! ¡Mira qué bonita! ¡Totumada! ¡Qué hermosa! ¡Oh! ¡Me voy a poner a leer un libro! ¡Yo también! ¡Oye, me da miedo ese señor! ¡Me da miedo! ¡El señor del... ¡No, chicos! ¡No, me da miedo ese señor! ¡Que se queda parado ahí viendo mi virus! ¡Eso me daría mucho! ¡Ay! ¿Por qué hay una persona mirándome? ¡No sé! ¡Pero mi también me está mirando! ¡No, es una señorita! ¡O también hay otro video donde hay personas mirándole! ¡Es un look! ¡O tal vez hay una persona estirando a su baño! ¡Y ya sabe hacer resto! ¡Voy a cambiar de canal! ¡No, no quiero noticias! ¡Oh! ¡Esto me encanta! Pero me disque se me trao un poco y me salí y volví a entrar. Estoy en... Ufff ¿Dónde estás? Bueno chicos, ya me cargó Uy, ya estoy Sí, ya estoy ¿Dónde estás? Sin ropa No Estoy de cajero ¿Estás de cajero? Cajero, cajero, sí Estoy de cajero el mes ¿Estás haciendo cajerotes? Soy una cajera Soy una caja ¿Eres una caja? Sí, soy una caja Ah, ya te vi Soy una hamburguesa ¡Ey! Hola ¿Cómo estás? ¿Tú eras la mujer que me estaba... Que estaba... Adelante de mí? No ¿Eres una mujer que estaba mirando una casa blanca? Toda blanca Sí Ah, pues ya te estaba viendo Ah, bueno pues... Estaba atrás de ti Sí Y había una casa, ¿eh? Una casa, mi casa Ahhhh ¿Quieres bloxicola? Yo se lo doy Bloxicola Gracias No sé qué... No sé... No sé cuándo estás pidiendo Pero yo te puedo... Estoy estando bloxicola A ver... ¿Qué? 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 No, la... Las que tienen dos quesos... Es... Es la... Es la... Es una hamburguesa grande Que tiene... La que tiene dos quesos Dos quesitos Me gustaría... No, ya sé... Igual... No, 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 no... No, 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 no... Estoy viendo... Estoy agarrando... Estoy agarrando... Te pongo mi ala Guau, 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 guau Está bien ¿Te gustan mi alitas? Ah, mami me gustan las... Las puntas Porque son mareitas Ay ¡Aaah! No, tú... Usted no pidió a mí Usted no me pidió Una persona me podía... Ey, me gustaría esto, y esto, y... Y esto, y... ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Te olvido? Ah, ya está. Tengo hambre, ¿oyes? Tengo hambre. ¿Quieres que te dé 10 de dinero? Sí. Ok. Uno. Me distes uno, ¿oyes? Te di 10. Me distes uno, ¿ah, no? Ya, 10. Tengo hambre. Ya voy, ¿adíos? ¡Renuncio! ¿Qué? Ah, bueno. Igual ya mi turno se terminó. ¿Tú sabes qué significa? ¿Dónde estás? Estoy usando una motocicleta. ¡Uh! ¡Uh! Sí. Mejor ver dormir. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Te vi! ¿Qué pasó? Mejor me voy a la mansión de Satura. Ahí voy a dormir. ¿Ves? ¡Guarda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, tu mansión de Satura! ¡Adiós! ¡Déjame entrar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Más linda! ¿Qué voy a poner? Oye, una persona está entrando a tu casa. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. ¡A duda! Help. ¿Cómo se escribe ayuda? Help me. Oh my God. Help. Help me. Help me. Help me, please. ¿Qué pasó en tu cuarto? Help me. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh men, thanks. Est Help me. Help me, please. Help me, please. Hay un sueño que tiene una broma. Help me. Help me, please. Por favor, te lo sé. Por favor. Que no se como escribir ayuda Please Y van Bueno chicos aquí hasta el video de hoy Si Si no se suscrito suscríbanse Y dejen un gran like Y sus comentarios también Chau Alicia y yo si Chau 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 Chau